Algo que no podemos negar a esta altura del partido es que DC y Warner son un puto desastre. No encuentro otra forma de decirlo. Y pensar que me encantó The Batman con Robert Pattinson y creo que es una idea muy interesante mostrar a Batman de esa forma. Aunque es evidente que ese tipo de Batman no encajaría demasiado bien con un Superman o Mujer Maravilla, quizá sí, quizá no. El tema es que el DCU de James Gunn y Peter Safran no va a ser el único que se va a crear. El universo de Matt Reeves de personajes de Batman también se expandirá en los próximos años con secuelas y series exclusivas de Max, anteriormente HBO Max. El gran proyecto que todos están esperando por ahora es el spin-off del pingüino protagonizado por Colin Farrell. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien Borjas de nuevo por aquí, como siempre acompañado de Colin. Hola, ¿qué tal? Su debut ha sido pospuesto debido evidentemente a la huelga de guionistas y actores, pero la producción no ha sido cancelada y deberíamos verlo llegar a la plataforma de streaming más temprano que tarde. The Batman Part 2 seguirá expandiendo el Bat-Verso de Reeves y el progreso ha generado especulaciones de que están creando su propio universo cinematográfico, aparte del DCU de Gunn y Safran. Hay rumores de que se están discutiendo más series y presentaciones de villanos, aunque nada está confirmado excepto la otra serie de Max sobre Arkham. No obstante, una fuente afirma que la construcción del Bat-Verso como una entidad separada y coexistente es cierta. Till Abdul de YouTube afirma que esto es lo que está sucediendo justamente ahora en Warner y muchas cosas podrían ocurrir. Abdul señala que Reeves firmó un acuerdo general con Warner en 2022 y después de que se cerrara la fusión, los ejecutivos de transición Pam Abbey y Michael De Luca dijeron que apoyaban completamente lo que Reeves estaba haciendo con Batman. James Gunn y Peter Safran luego fueron nombrados para encabezar el relanzamiento de DC Studios con una continuidad compartida que aparentemente no entrará en conflicto con los planes de Riff. The Brave and the Blood llegará con el director de The Flash, Andy Muschietti, apiate señor de nosotros, al mando, pero tendrá un tono muy diferente al del universo de Riff. Abdul dice que tendrá un estilo de humor más tirando a la idea de Gunn y posiblemente con el tono de Flash, por Dios señor y la Virgen María, agrega que Muschietti y Gunn no profundizarán en la Bat Family como podría hacerlo Reeves en su lugar. Y aquí debo decir que me parece un profundo error hacer algo de esta clase. Como dije, me gusta demasiado el Batman de Matt Reeves, pero tener dos Batman en los cines a la vez me parece que es otro de los grandes errores que no para de cometer DC, recordemos que ya veníamos de dos Flash, de dos Superman y así sucesivamente. Volviendo al universo de Riff, esto podría abrir la puerta para un Robin en el Batverso, lo que Abdul espera que sea Jason Topp si llegara a pasar. Un rumor hace tiempo sugirió que una muerte en la familia podría usarse como plantilla para una secuela, una historia perfecta para una Gotham realista, oscura, lleno de pérdida y tragedia. En cuanto a los villanos que bien podrían tener su momento para brillar en esta ciudad distópica, Abdul menciona a Espantapájaros, Cliveface y el Profesor Pic, alguien imagina como el receptor de una actualización novedosa. También se dice que Dos Caras está esperando su turno y también es posible que volvamos a ver a Catwoman. Todo lo relacionado con los villanos y Robin todavía es solo un rumor hasta que se demuestre lo contrario. Y si llega a ser cierto, le tengo mucha fe a este universo de Matt Reeves. Sin embargo, con un Joker por separado más el DCU de James Gunn que iniciaría con Superman. Creo que en gran medida van a cometer el mismo error que Marvel en los últimos años, dejando de lado la agenda y sobrecargar demasiado a la gente e incluso peor con diferentes versiones de los mismos personajes en pantalla. Gente, hasta acá el video. Si te gustó, dejanos un comentario que como siempre es muy bien recibido. Y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau. 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 Chau.